Quiero que me acompañe la banda Para cantarles este corrido Que acabo de componer Dedicado para un buen amigo El del Camaro Azul Deportivo Sé que lo han de conocer Para dar más detalles del hombre Allá por King City, California Ahí lo miraron crecer Y ahí en el campo MKL Está el tiro con todos los plebes Que siempre han estado al cien Voy a platicar de sus inicios En bolsitas vendía de a poquito Al trabajo le entendió Fueron gramos, después fueron kilos Se empezó a acostumbrar al peligro Pues siempre ha sido cabrón Una corta siempre en su cintura Ha tenido muchas aventuras Y aunque no es grande de edad De la vida ya conoce todo Buenas, malas y de todos modos No se ha sabido rajar Un R15 se carga terciado Y no es para andar fanfarroneando Es nomás por protección Con el joy lo miran muy seguido Siempre han sido muy buenos amigos Si se ocupan Si se ocupan dalmillón Nunca olvido que en el 2015 La libre de la muerte aquel día Traía con qué contestar A don Pedro y a doña María Agradezco por darme la vida Soy el talas pa' aclarar Subtitulado por Jnkoil